Bueno, yo sé, desde nuestra salita, yo sé que hoy vas a estar súper feliz porque está una mujer que representa el género urbano en su máxima expresión. Milka, la más dura, bienvenida a tu casa. Mi casa, es mi casa, es mi casa. Yo tenía mucho tiempo que no sentía un olor tan agradable. Ay, sí. Tú sí hueles bueno, muchacha. Mucha gente me dice eso, mucha gente me dice eso, qué bueno que se reconoce. Cuéntame de tu música, ¿cómo vas a caminar en este año? Va muy bien, gracias a Dios, me siento feliz porque fíjate que los temas femeninos ahora mismo son dos, lo que están bateando, ¿y son de quién? De la MAME del Movimiento Urbano, que son Sin Compromiso, que lo hice anteriormente, ha sido todo un éxito. La versión mía y la versión con Chimbala, que también... ¡Wow, está chulísima! Sí, que la gente le ha fascinado. Y bueno, mi tema más reciente es llamado Infiel, que es todo un éxito, si lo voy a hacer ahora. ¿Lastima el hecho de que sea infiel con uno? ¿Lastima eso? Bueno, la infidelidad obviamente le duele, sí, a todo el mundo, a nadie le gusta que le sea infiel, pero si este tema yo lo que relato es cómo cuidar un poquito de que no te sean infiel. Cuando tú descuidas a tu pareja, cuando no le prestas la debida atención, cuando estás pendiente a otras cosas y no a lo tuyo, pues tienden a hacerte tus cositas, ¿tú me entiendes? ¿Y tú sientes que en algún momento has descuidado alguna pareja? Yo, no, yo no. No. Para nada, yo soy una persona que... No has hecho lo que pertenece. Sí, yo gracias a Dios siempre me he considerado una mujer que atiende lo suyo, en todos los sentidos. Hablando de atender, tú sabes que a todo el público siempre le gusta estar a la vanguardia con lo que está pasando con Milka. Muy a la vanguardia. Escuché que te casaste, amiga, ¿es verdad? No, escuchaste mal. Se lo pregunté. Sí, me preguntó, sí, no, mentira, nada. O que estás demasiado enamorada. Estoy feliz, feliz, enamoradísima, claro. Y sí, hay cosas que le proponen a uno y todo eso, claro. Bienvenida al club, bienvenida al club. Si no, porque se nota que estás muy enamorada. Echa pa' acá, yo sé. Si hablan de oficio, ahí está Michelle. Es la presidenta. Pero yo no sé, yo quiero hablar con Joan, porque... Yo quiero ser... Joan, Joan, a ver qué fue lo que tú hiciste, mijo. A ver si fue el golpe del mundo. El amor, tiene que dejar vivir a la gente, señor. ¿Sabes qué? A él también le gusta mucho tu música. Ay, gracias. Nos identificamos mucho con el ritmo, sobre todo. En este año estás trabajando el tema infiel. Sí, claro que sí. Estaré realizando el video en Jarabacoa, que me dicen, ¿cuándo sale? Señores, con tiempo. Usted sabe que lo picoteo y que las promocione. Todo con su tiempo. Está bueno el picoteo. Es importante, Milka, que tú sigas haciendo buena música. ¿Por qué? Hay muchas mujeres que te siguen. Sí, claro que sí. Pero muchas mujeres. Yo no quisiera como que se desvirtuara esa tendencia a seguir tu música, porque tu música entretienes, pero como que no ofende. No, claro que no. Y tú como que defiendes a la mujer. Demasiado. Por eso es que como la exponente femenina me tienen como una de las más populares, por no decirla más. Porque los temas que yo hago, sí, relatando las historias que vive todo el mundo. Lo que yo digo, lo vives tú, lo vives en todo y lo vivo yo también. ¿Es verdad, Milka, la más dura, que independientemente de que hayan otras mujeres que tengan sonido en el medio, usted es a la que más contratan? Bueno, fíjate que las cosas están ahí. Los numeritos hablan por sí solos. Por mi cuenta de Twitter pueden darse cuenta cuando yo publico mis actividades. Y si llevan un conteo con aquellas y conmigo, pueden, no sé. Pero yo sí estoy haciendo mi trabajo y no tienen chismes. Saludos a Niki Parra y a Samuel. Puede hacer un excelente trabajo contigo. Claro que sí. Ve, me salvaste. Termina esto. Ay, perdóname, Michelle. Terminamos, ¿no? Dale, dale. Terminó QTV, señores. Michelle, despida usted, por favor. Bueno, de verdad, Yacel, gracias a ustedes por estar en sintonía. Hoy despedimos con plato fuerte, Milka, la más dura, en este número uno de la juventud. Bye, bye.